El caso de espionaje de Marcelo Bielsa en Inglaterra desató una fuerte polémica. Luego de que se supiera que había enviado a un colaborador de Leeds para que observara de incógnito el entrenamiento de un equipo rival, Derby County, se generó una división entre adeptos y opositores. Mientras que muchos consideran que no hay nada extraño en lo que hizo, otros aseguran que estuvo muy mal. Bielsa, en el medio de una tormenta de críticas, citó a la prensa este miércoles para dar una conferencia de prensa en la que mostró su científica manera de estudiar a los equipos de la liga. Los medios, impactados por su palabra y por todo lo que se generó en torno a su método espía, llevaron al loco a la portada de la mayoría de los diarios. Durante casi una hora y media, el loco expuso su forma de trabajo y dejó en claro que es uno de los entrenadores que más analiza a sus rivales en el mundo. Bielsa dio detalles de lo que suele hacer a diario. Como pocas veces en su carrera, el DT les mostró a todos su archivo con la información de los equipos rivales. Por eso no llamó la atención que Bielsa ocupara la tapa de la mayoría de los periódicos de Inglaterra. El suplemento deportivo del Daily Telegraph fue el más ingenioso al publicar en su portada una imagen del loco como si fuera James Bond, junto a una frase inolvidable, Life atlet SPY, vive y deja espiar, el, loco, James Bond. De San, en tanto, convirtió a Bielsa en Austin Powers. Bielsa en modo Austin Powers. El resto de los medios también llevaron a la tapa a Bielsa. En la misma conferencia, Bielsa reconoció que espió a todos los rivales. Además, agregó, yo soy el único responsable. Sus palabras, más la exposición de su método, llevaron al entrenador Rosarino a la tapa de los principales diarios de Inglaterra. ¡Gracias!